Raíz cuadrada de 81 disminuido en 7. Va la raíz cuadrada, el 81. Como hay una coma significa que por eso va separado. Disminuido significa resta y ahora 7. Ahora pensemos acá en dos números iguales que multiplicados te de 81. Fácil, ¿verdad? 9 por 9 es 81. Aquí están esos dos números iguales, o sea salió 9. Baja menos 7 y listo. 9 menos 7 es 2 y esta sería la respuesta final.